¡Suscríbete! Y muchísimas gracias por la preocupación, por enseñarles e invitar al licenciado Mauricio Zahui a conocer las necesidades que tienen en su colonia. Antes que nada, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Y darles las gracias al diputado federal Mauricio Zahui por estar por estas calles de la Tierra de Buenos Aires. Y bueno, pues ahora le voy a ceder el micrófono al diputado Mauricio Zahui Rivero. ¿Qué es lo que queremos construir el día de hoy? ¿Y por qué les invitamos a eso? Hoy queremos construir capacidad de diálogo entre vecinos. Cuando quienes hoy nos toca hacer orgullosamente sus representantes, sus autoridades, venimos y empezamos a trabajar en los temas que esperamos sean resueltos, y lo que queremos hacer es poner en claro cuáles son los temas que nos importan y de qué manera podemos hacerle para que esos temas vayamos viendo cómo los vamos a ir palomeando y a través de esa palomita decir han sido atendidos. Desafortunadamente no va a haber autoridad ni presupuesto público que atienda a todos. Es imposible. Pero sí podemos poner nuestro granito de arena y juntos cuidar el espacio que tenemos. Y cuando juntemos todos ese esfuerzo, seguramente vamos a tener a quien es capaz de limpiar esa puerta en la que vivimos, de desllevar la calle y de juntos, al hacer lo mismo, tener siempre esas calles libres. Sin que esto quite la autoridad, la responsabilidad que merece y que debe de cumplir. Pero si tenemos esa responsabilidad y esa corresponsabilidad, seguramente también estaremos claros de esas necesidades y estaremos invitando a solucionar cosas. Y ese es el gran llamado. A la solidaridad entre nosotros y que el pegamento ese que nos una, la razón que nos haga sentarnos en esas mesas, el diálogo que voy a establecer, no sea el de ni siquiera pensar solamente en colores partidistas, en religiones y en otras cuestiones de filia o de cercanía, que sean otras más que las que más nos interesan, que es que las necesidades de la casa en la que vivimos puedan ser resueltas poco a poco.